Apenas llegué a Estambul, apenas llegué a Turquía, ¿qué hice? Dos de la mañana me puse a escuchar el partido de ustedes, de Vélez 1, Independiente 0. Ah, el viernes, claro, claro. ¿Le gustó la transmisión? Me gustó la transmisión, escuché el penal, justo el penal, estaba la bandera de Rúa das Pedras, ahí, este, cerca de la cabina. Estaba ahí al lado. Sí, estaba Rúa das Pedras, y lo escuché perfecto. Un grito, un grito desaforado. Sí, 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 sí. Y después Vicky Independiente contrató, no un entrenador, sino a... ¿Viste cómo es eso? ¿Cómo es que te...? Ay, no me sabe la palabra ahora. Que lo llevan a las empresas para que dé un diagnóstico. Coaching. No. No, no, no. Alguien que llevan a las empresas para que dé un diagnóstico. Vení, por favor. Lo contrato, el tipo me da un diagnóstico de lo que pasa en la empresa, o lo que pasa en el negocio. Y a él lo contrataron para que saque punto, para que gane, no para que diga que Independiente hace 20 años, que está sufriendo. No, no, no. A vos te contrataron para ganar el partido, ni siquiera para ganarlo, para empatarlo. Un auditor, decís vos. Para empatarlo y ir a penales. Un auditor. Ahí está. El auditor, mirá, te digo, lo tuve en la cabeza todo el tiempo, porque apenas lo escuché en la conferencia acá a 3 de la mañana. Yo dije, es el auditor de Independiente, el tipo. Y la verdad, que por ejemplo, a ver, yo veo que gana de Felipe. Sí. Uh, gana Central Córdoba. Por Dios, que está haciendo ese hombre. Es, es, es grande, es chico, es mediano. ¿Qué es Central Córdoba? ¿Qué es? Es un equipo chico. Ah, pero diferente. Vélez Arfi. Pero para, Vélez Arfi, se iba a la B contra Colón. Ganó y vino Quintero. Y Quintero que lo llevaron de técnico, para que saque punto y gane, o lo llevaron de auditor, del club. No, pero para mí, ¿sabés por qué dijo lo que dijo? Porque la platea, acá hay un tema que, la platea, no, se encendió y le insultó porque no puso a Parmo. Y la gente de Independiente cree que un chico de 16 años lo puede salvar, que si choca con un jugador de Vélez hoy, a mí me encanta Parmo. Pero, para que no es momento de Parmo. No, 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 lo menos malo es lo que dijo. Lo menos malo, lo malo, lo malo. Los cambios fueron malos. Yo vi el partido acá. No, yo vi el partido acá, que Vélez hizo un gol a los nueve minutos, nueve, y después faltaban cuarenta para jugar. Se terminó el partido ahí. Faltaban cuarenta para jugar. Pero vos te dabas cuenta que podías alquilar la cancha de Danús dos horas y no iba a ser un gol porque, primero que vos sacás al nueve, vos tenés que jugar con tu mano nueve. Tuvo un buen comienzo Independiente, Gustavo, ¿eh? Salió a presionar, le generó situaciones, pero le duró poco, viste. Le duró poco. El tema que son 95 los que se juegan y la verdad que el muchacho gana poco. A ver, ¿sabés lo que no entiendo? Que Bacari ponga Lazo, por ejemplo. Lazo se manda una macana por partido y lo sigue. ¿Y a quién pones ahí? A cualquiera. ¡A vos te pongo! ¡A vos! ¿Cómo vas a jugar Lazo? ¡Por favor! ¡Dios mío! Todos los partidos con el pato criollo. Cada pisada una macana. Perdón, Gustavo. ¡No! Escuchame una cosa. Se lleva de las manos. Escuchame. El problema menor independiente es la defensa. Lazo es el problema mayor. Si no, no perdía. No. Pero, escúchame. No genera una chance de gol. Independiente tiene nueve goles. No sé si en veinte partidos. ¡Nueve goles tiene! Más bola de fuego que nunca. Entonces vos tenés que... Pero hoy te penas que hizo eso. Pero escúchame. Vos no... Pero pará. Vos no podés adueñarte de un club. Vos sos el entrenador. ¿Entendés? Entonces. Dice, no. A mí me gusta jugar cuatro de tres. A mí qué carajo me importa cómo te gusta jugar a vos. Vos tenés que jugar como le importa al equipo. Como sirve al club. Entonces. Saca un nueve perdido y uno a cero para poner otro nueve que no es nueve. Entonces. Martínez. Lo mismo. Este. Hace cambio. Pone a un cinco de toda la vida. Lo pone de ocho. Ahora, pará. A mí me gusta Milton Jiménez. Pero si va a jugar Melentiel con Cavani, Milton no tiene lugar. ¿Dónde? Pero, 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 pero pará. ¿A quién sacás ahí? No, pero vos tenés que poner al que mejor está. Está bien, pero vos tenés a Cavani. Y que jugaba un partido neuráltico. ¿Lo no has sacado ni del banco? Pero muchachos. Pero para, para, para.